Pocos eventos, y no solo en el fútbol, en todo el deporte, pueden generar el ambiente de una final de la Copa Libertadores. Después de tanto esfuerzo, de tanta lucha futbolística, hay dos equipos que quieren levantar la gloria. A no moverse de sus asientos, que este partido no tarden a arrancar aquí, por EA Sports. Señoras y señores, ha llegado el momento. La fabulosa final de la Copa Libertadores. Bienvenidos a los aficionados al deporte más espectacular de este planeta. Un momento fantástico para los amantes del fútbol, el que estamos a punto de vivir. A disfrutar, se ha dicho, del mejor fútbol del continente. Hoy juega Flamengo. Se están cruzando la cancha ante las águilas de la América. Bueno, Fernando, fíjate la cara de los jugadores. Esa expresión que tienen todos antes de empezar un partido. Todo tensionado, todo pensando en lo que se viene más adelante. Es el partido final, el torteo más importante de América del Sur. Es la final de la Comenbol Libertadores. Y nosotros estamos acá para llevársela a todos ustedes. Regalado el balón. Suárez. Está intentando por el costado. Ahí está la ventaja. ¡Gol! ¡Gol! Se abrió el marcador en la Copa. La están viendo más cerca que nunca. Si los goles normalmente son importantes, en una final tienen doble balón. Este gol les puede dar un título. Por lo menos a veces que tiene la jugada, ¿de dónde viene el pase? Quiero que quede regalado. Nada puede ser dos contra uno. El balón que entra tranquilamente en la... Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Escovosa. Martínez. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Henry Martin. Chido dos santos. Esa pelota ha salido en lateral. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Sánchez. Suárez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Y acá volvemos. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para notarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¡Gol! Un pase elegante con clase. Desde ahí, cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Corner en corto. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí van las pelotas en el área. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Ojos por fuera, son peligrosos. Nicolás Castillo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. ¡Qué buen balón que metió! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda mal parado. Y este sombrerito goleador que dejó al arquero, sacándole fotos la cuenta. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Para quedarse con el balón. Rápida transición al ataque. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Le sacan encima a la pelota, ¿quién va por ella? ¡Ya! Nico Castillo. Nico Pegar. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Se fue el balón, y ahora lo que se viene es un córner. Quiere descoser la pelota. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Decide jugar en corte el córner. ¡Voy le pega! ¡Gooooool! ¡Formidable la comba! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bien, señores. Le pegó con alma herida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano. Fue un golazo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Habrá un minuto de tiempo agregado. Nicolás Castillo. Se les ha ido la posesión. La mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado. Porque esto verdaderamente es un baile. 4 a 0 están. La verdad. ¡Gracias! Nos vamos a la segunda parte Con las pilas bien puestas Y la ventaja parcial por la América Sánchez Nicolás Castillo Y así nomás se le fue la pelota Y esto Fernando que parecía tan igualado ¡Uy! Lo que nos metimos Marito Ahora que no le vendamos nada A los aficionados que ven el partido Porque esto no parecía que fuera solo para uno Giovanni ¡Qué fácil lo está superando! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Nuevamente una pelota El compañero no regala una Y sigue con su magia Tocando el balón Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Ha sido una brillante Atajada del arquero Tiro de esquina al centro del área Se viene bien pegadito la raya Linda pelea ahora por el balón Gana muy bien Pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner que juega en corto Oportuno cruce No hace falta ver la estadística La verdad lo están pasando por encima La defensa Bien, gracias Pero no hace nada Suárez Chido de los Santos Hace bien Ahí queda la bocha Y continúa por el costado Desde la banda puedes entrar Gran volea Si lo clavaba La tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Sánchez Controla la pelota Y sigue Y ahí va el cintro Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Pierden el balón Sánchez Solo queda esperar por el pitazo del árbitro En el partido En realidad ha terminado hace mucho tiempo Ya han perdido la pelota Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Y ahí está Le dicen bye bye Chau A la pelota Sánchez Nicolás Castillo Y seguramente lo va a hacer Por si no No le eran suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Vamos a disfrutar señores De este balón metido así En profundidad Que dejó muy mal parada La defensa Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular fue Toda la jugada Y al final Termina con una alegría Vaya vergüenza Que los están haciendo Pasar 5 a 0 Y le digo algo Se viene más Solo el último silbato De esta Copa Libertadores de América El final de un partido Es el arranque de una fiesta Ahí está el nuevo campeón De América Y le ha costado una barbaridad Llegar a esta final Y ganarla Pero con eso Fíjate No la largan No quieren Ni separarse De esta Copa Que tanto le ha costado Y qué fiesta La que van a comenzar Desde ahora Podríamos hablar Mario Por encima de imágenes Que creo Superan cualquier palabra La verdad que han tenido que superar Muchísimas cosas Para llegar acá Hoy Es el partido Más importante Que acaban de jugar Y el más valioso Juegos artificiales ya Que adornan el cielo Las fotografías Que quedarán Enmarcadas Y que quedarán guardadas También en los pasillos De un club Que ha peleado muchísimo Para poder llegar acá Campeones Y vaya Si hay merecimiento En esta escena Ahí lo tienen Ahí se vienen Los aficionados Desbordados Cuando llegan Los jugadores De su club A ofrecerles En bandeja Este trofeo Gran título Gran premio A un enorme Temporada Y ahí lo tienen El plato de campeones Ofrecido a la tribuna Y se están alineando Ya los jugadores Para lo que queda Después colgado En las paredes Del club Porque a esas paredes Solo suben Fotos de campeones Si señor Estas fotos Son las que tienen El recuerdo No la de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado No la de los árbitros No la de los árbitros No la de los árbitros